Y con estos chavalones, hola, hola, mucho gusto, desde Nicaragua Ha llegado el momento de ir a tocar, vamos a Esteli, estuvimos todo el día de ayer aquí en Managua Nos tocó conocer un poquito, me encantó, me gustó mucho, que viva Latinoamérica Y ahorita vamos a conocer un poquito más, no porque venga yo a turistiar Realmente lo que venimos es a presentar nuestra música aquí por primera vez en Nicaragua Y hoy va a ser la primera vez que venimos a este país, que esperemos que nos vaya bien Me he llevado una bonita impresión de la gente de Nicaragua Y hoy por primera vez vamos a ver en un concierto Ayer pude confirmar realmente con mis ojos que una parte de la gente nicaragüense Si escucha banda, porque ayer fuimos a un lugar que no precisamente era al estilo mexicano Se llamaba Mi lindo Managua, el restaurante Y tenían música mexicana, precisamente música de la banda MS Eso me dice que sí se escucha Ahorita tengo unos minutos antes de irme, así que voy a ir a desayunar ¿Esto es arroz pinto? Gallo pinto, gallo Llegó la hora de comer muy rico, vámonos a Esteli Oxxo Vamos llegando al hotel aquí en Esteli Lo primero que hicimos fue ir a comer, estaba buenísima, era como cortes de carne, me gustó bastante La vista que tenemos el día de hoy es el techo de un centro comercial Que ahorita me gustaría ir para conocer, a ver qué más hay Esta ciudad sí se ve mucho más chica que Managua Me recordó mucho a un lugar donde llego muy seguido que se llama Villa Unión Por sus calles angostas, por algunos tipos de construcciones Este es un blog donde compartimos ideas, compartimos opiniones, compartimos perspectivas Y siempre tratamos de que sean muy sinceras Tengo que decirlo, también he notado carencias Como todo nuestro Latinoamérica Que es algo que me pesa muchísimo porque tenemos muchísimos recursos naturales Muchísimos recursos humanos Sé que podría estar mejor Y eso es algo que nos está afectando todo, toda Latinoamérica principalmente Pero eso no le quita lo bonito de la ciudad Su gente, buenísima onda también Siempre muy amables Como todos nosotros Ya lo he mencionado antes Que cada que conozco un nuevo país en Latinoamérica En Centroamérica últimamente Me doy cuenta que De hecho no somos diferentes unos a los otros Nosotros latinoamericanos Traemos las mismas raíces Muchas costumbres arraigadas El tipo de comida Es un poquito diferente Pero tiene similitudes Y de hecho una de las cosas que más me han gustado de Nicaragua Es su comida Está de días Entonces ahorita lo que me queda es descansar un poquitín Hicimos de hecho Tres o más horas Cuando me habían dicho que era más o menos una hora y media o dos Tal vez porque veníamos en camión y no en automóvil Pero hicimos como tres horas Alrededor de tres horas Ahorita voy a descansar un bujillo Y luego quise ir a la plaza Porque hoy si tocamos Hoy es Estelí Nicaragua Este es el hotel Este es la plaza Café Nicaragüense Bueno Acabo de comprobar otra cosa buenísima de Nicaragua Su café Es una plaza muy chiquita Pero Tuve la fortuna de probar café Nicaragüense No me acordaba Ya sabía Hacen un café muy bueno Me ofrecieron puros aquí En recepción Que les regalaron Eso sí Ni para probarlo No me gusta Pero dicen que son muy buenos Ahorita ya solo me queda Alistarme Bañarme Para irnos a tocar Otra cosa que olvidé mencionar Muchísimas gracias muchachos Que estuvieron allá fuera del hotel Es un privilegio Es un honor Que vengas A otro país A otra ciudad Y lleguen y te digan Te saluden por tu nombre Con mucho gusto Ahí nos estuvimos tomando fotos Les deseo La mejor de la suerte ¡Ánimo! Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba ¡Ah-la-le-lele-le-le-le-le-le-le ¡Rumba, rumba, 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 rumba! Salvos ¡Suscríbete al canal!